¿Qué será de la primera dama una vez que termine el presunto montaje? Angélica Rivera dejará de ser primera dama. Foto, Getty Images lo que comenzó como una historia de amor digna de las telenovelas mexicanas terminó en una triste simulación de 6 años. Al menos eso es lo que importantes analistas políticos dicen sobre el futuro del matrimonio entre Angélica Rivera y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Habías de terminar su mandato, Peña Nieto estaría ya en proceso de divorcio de «la gaviota», corroborando lo que tantas veces se dijo alrededor de la pareja, que todo era un montaje para que el político mexiquense alcanzara la presidencia en 2012. Ya hay un trámite de divorcio formal, la pareja presidencial habría decidido terminar su matrimonio, aseguró a Univisión el reconocido columnista político Salvador García Soto. La primera dama, Angélica Rivera, había dejado la casa presidencial, había una separación en buenos términos. Según entiendo había un acuerdo civilizado. Se aparecía y se presentaba en público, Rivera, como si efectivamente hubiera una relación, incluso había mensajes de felicitación en los cumpleaños. «Había todos estos detalles que trataban de dar hacia afuera la imagen de que había un matrimonio vigente», explicó García Soto. Rivera habría dejado de habitar desde hace dos años el mismo domicilio que el mandatario peor calificado en la historia reciente de México. No hay que olvidar que en medio de los escándalos de corrupción de sus relaciones con contratistas, la actriz salió claramente manchada y señalada por el público. El próximo 1º de diciembre terminará el sexenio de Peña Nieto. Él ha asegurado que su etapa de servidor público terminó, mientras que de ella se rumorea que busca regresar a la actuación. Aseguran que Patty Chapoy le ofreció trabajo a Angélica Rivera. ¡Gracias!